Pues es preocupante también ese tema del hecho de que se quiten las delegaciones federales y se transfiera todas las responsabilidades de todos los sectores productivos de la nación o en este caso del Estado a un solo delegado. No sé la estructura que vayan a formar el gobierno federal, pero sí es importante estar atentos porque sí se requiere una estructura fuerte para fortalecer en todos los aspectos a todos los sectores productivos del Estado. Y yo creo que vamos a estar muy al pendiente. Es una decisión ya tomada en donde nosotros como legisladores no tenemos opinión en ese sentido, pero sí estaremos atentos a que realmente esa delegación, esa superdelegación que se genera dé respuesta a las peticiones de todos los sectores del Estado.